¡Hare Krishna! Todas las glorias son de Srila Prabhupada. Mi nombre es Roy Ramananda Das, soy discípulo de su santidad Hanumat Vizakswami y actualmente vivo en la ciudad de Arequipa, Perú. El motivo de este video es para compartir con todos ustedes la experiencia, significado y aportes de la lectura de los libros de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador de Ishkan, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. La lectura de los principales libros de Srila Prabhupada es una actividad de vital importancia en el desempeño del servicio devocional. Por tanto, se requiere encontrar de manera adecuada y favorable el tiempo, lugar y circunstancias propicias para leer la literatura védica que nos ha llegado a través de sus libros. En mi experiencia personal he podido comprobar que acostumbrarse a leer metódicamente es un proceso que va de menos a más. Lo básico e importante para desarrollar un buen estándar de lectura que sea de provecho es mantener el interés y la alegría por aprender, ser constante y voluntarioso, entrenar la fuerza de concentración, reflexionar sobre los aspectos relacionados a la lectura y tratar de aplicar en la vida diaria ese conocimiento adquirido. Bajo estos términos, el hábito de la lectura de los libros de Srila Prabhupada se convierte en un alimento que se debe consumir diariamente. Estoy seguro que este alimento espiritual es tan importante o más que la comida diaria. Para llegar a esto, se necesita ser muy estricto con las horas de lectura y tratar de mantener un orden para no alterar otras actividades de la vida cotidiana. También depende del barna ashram al que uno pertenezca. En mi caso, soy grijastra y trabajo como administrador. En estos últimos años he aumentado paulatinamente mi tiempo de lectura y ahora leo un promedio de hora y media a dos horas diarias los libros de Srila Prabhupada, principalmente sus obras fundamentales tales como el Bhagavad Gita, Néctar de la Instrucción, Shri Isopanishad y ahora el Shri Mat Bhagavatam. Por supuesto, tengo pendientes el Chaitanya Charita Mirtha y los océanos del Bhakti Rasambrita Sindhu. Antes de todas estas obras, recomiendo leer acerca de la vida de Srila Prabhupada, el Prabhupada Nilambrita, obra que le dará al lector elementos de juicio y sentimientos de admiración y afecto por nuestro fundador acharya y gurú preeminente. Actualmente sigo un curso semanal de los dos primeros cantos del Shri Mat Bhagavatam y, por lo tanto, es mi deber estudiar consensudamente. Además de esa hora de estudio, también me dedico a publicar a diario artículos referidos de la conciencia de Krishna como festividades, anécdotas y pasatiempos publicados por la gran comunidad mundial de devotos de Ishkon. En este tiempo de confinamiento he tenido algún tiempo extra y he incrementado mis horas de lectura de las obras de Srila Prabhupada, de algunos escritos de sus discípulos y de acharyas anteriores. Entonces, también como le sucede a otros devotos, hemos aprendido a aprovechar los momentos difíciles y revertir esta situación de prohibición de contacto congregacional llevando cursos, seminarios o conferencias vía online y he visto con peneplácito que este sistema está funcionando. Puedo afirmar entonces que sigo aprendiendo y debido a esta práctica de la lectura de las obras de Srila Prabhupada, mejoró mi comprensión de lectura, contrasto la realidad que me rodea con las enseñanzas de los libros. Siento que esto me da una visión más clara de esta situación material en la que nos encontramos condicionados y a la vez voy entendiendo mejor la razón de mi existencia. Voy aprendiendo a conocerme a mí mismo, a mis semejantes y a reconocer la manera de ser, el humor, misión y visión de Srila Prabhupada. Lo que es muy importante para poder engranar favorablemente en el proceso del servicio devocional, seguir la orden del maestro espiritual y limpiar el corazón para despertar la conciencia del alma dormida. Proceso en el cual nos encontramos inmersos. Y de esto se trata la lectura de los libros de Srila Prabhupada, de despertar, de trascender, controlar los sentidos y la mente y activar nuestra perdida relación con Dios. Finalmente, recomiendo a todos los devotos de Ishkon a leer los libros de Srila Prabhupada con regularidad. Van a mejorar en su relación con otros devotos. Habrá mayor bagaje de conocimiento y, por lo tanto, mayor tema de conversación y aprendizaje. Esto redunda en estrechar mejores lazos de asociación entre devotos. Más proyectos, mejor servicio, se afina a la calidad de la etiqueta. Se reconocen las cualidades de los demás y se afirma la confianza de equipo. La comunidad de devotos amplía sus horizontes cuando estos estudian, se hacen más sabios y son más fuertes espiritualmente, entre muchos otros beneficios. Muchas gracias. Gracias.